Gracias Sebas. Hola a todos los que nos acompañan esta mañana. Nuevamente les agradecemos por estar conectados con nosotros en estos momentos difíciles, momentos raros que vive el mundo y agradecer a nuestra panelista Genovea anterior con su excelente charla. Y también, bueno, invitarlos ahora a presenciar este panel especial que hemos realizado con tres socios importantes para la Universidad Olfigaña, universidades latinoamericanas, que producto de la pandemia y recalcando un poco las palabras que decía Carlos, hemos tenido una alianza aún mayor. Latinoamérica ha sido una de las regiones más importantes para nosotros hoy día como universidad en cuanto a la recepción de estudiantes. Así que, bueno, bienvenidos Alex, Marcela, Mateo. El siguiente panel, como lo mencionaba Sebastián, lo hemos titulado Desafíos para una experiencia internacional, oportunidades en Latinoamérica o América Latina. Y la idea es en los siguientes 50 minutos más o menos que ustedes, nuestros tres invitados, puedan contar cada uno unos 10, 15 minutos desde su perspectiva, desde su experiencia, desde sus universidades también, cuáles son los grandes desafíos que hoy día tiene Latinoamérica. Y, por supuesto, los desafíos que hoy día tiene Latinoamérica y, por supuesto, los desafíos también desde sus universidades con su lado positivo, lado negativo, entre otras cosas. ¿Ya? Sin depurarme más, bueno, quiero aprovechar la instancia de presentar a nuestros expositores. Voy a comenzar con Marcela. Marcela Garcés es la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antoquia y profesora de Planta asociada al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina en Médico y Cirujano de la Universidad CES y máster en Salud Pública de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Ha liderado múltiples proyectos como investigadora principal y co-investigadora en el campo de la salud comunitaria y atención primaria en salud con población víctima del conflicto armado colombiano, comunidades indígenas y población inmigrante hispana en los Estados Unidos. Durante su gestión administrativa, Marcela ha tenido una amplia trayectoria en el campo de la internacionalización, estructurando procesos y formalizando alianzas internacionales de gran importancia para las áreas de la salud. Desde 2018 ha liderado toda la proyección internacional de la Universidad de Antoquia, tanto a nivel central como en sus sedes y seccionales. Fue becaria del programa DIES, Management in Internalization, financiado por el DAAD en el 2019. Bienvenida, Marcela. También nos acompaña Mateo Saenz, profesional ecuatoriano con una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito y una maestría en Desarrollo de América Latina otorgada por King's College London en el Reino Unido. Cuenta con más de cuatro años de experiencia en el sector educativo, donde ha trabajado en la oficina de programas internacionales y también se ha desempeñado como docente. Actualmente, Mateo es el director de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador. Adicional a su carrera profesional, Mateo tiene algunos proyectos extracurriculares que están ligados al voluntariado a través de Rotary International e iniciativas propias. Bienvenido, Mateo. Y, por último, nuestra panelista Alex Markman, vecina nuestra, Argentina, más de 18 años de experiencia en educación internacional. Fue la directora fundante de las oficinas de intercambio de estudiantes en el Emanuel College en Boston, Estados Unidos y del Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBAA. También se desempeñó como local liaison para Yale University en Estados Unidos, consultora en educación internacional y ha evaluado proyectos de internacionalización para el Ministerio de Educación de la Nación, Argentina. Ha sido uno de los miembros fundadores del FAIE, el Foro Argentino para la Educación Internacional y actualmente es parte del Consensus Body del Forum for Education Abroad de Estados Unidos. Fue becaria del Baden-Württemberg International Staff Training Institute de Alemania y del Argentine Educator Exchange Program de Estados Unidos. Desde el año 2013, Alex dirige el Departamento de Programas Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Su formación es en gestión, liderazgo, coaching y artes escénicas. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestros panelistas. Como les comentaba, esto la verdad no hay ningún libreto ni guión, entonces les cedo la palabra a quien quiera comenzar con su presentación, sus comentarios, etc. Así que no tengas miedo. Ahí Alex, Marcela, Mateo, el que quiera exponer primero, bienvenido. Alex, perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación de estar acá. Felicitaciones también por esta iniciativa que veo ha sido muy concurrida y bueno, es un gusto estar acá compartiendo este panel con Mateo y con Marcela. Yo preparé un pequeño PowerPoint para contarles un poco la situación de Argentina, a dónde estamos y sobre todo me enfoqué en las oportunidades. Porque cualquier desafío, como veremos, implica también muchas oportunidades de innovar, nos compele a parar y pensar un poco qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, si me dan un segundito, yo comparto mi pantalla. Bien, entonces, bueno, ahora la deberían estar viendo sin problemas, si me dan el ok, bueno, excelente. Entonces, como ven atrás y ven, bueno, esta es la Universidad Titela, y les quiero mostrar un poco cómo era antes la Universidad Titela, con alumnos por todos lados, gente entusiasmada, etc. Y ahora esta es la Universidad Titela, vacía. Acá en Argentina desde marzo estamos trabajando desde casa, las clases se han hecho de manera virtual, la universidad tuvo una agilidad sorprendente en términos de una transición y una formación para los docentes para reacomodar sus actividades académicas y de investigación a la virtualidad, pero esto ha sido un verdadero tsunami para todos. Para alumnos, por supuesto, profesores, investigadores y administradores, además de para la economía de cada uno de los países y el día a día. Bueno, entonces, la situación actual en gran parte del país, y digo gran parte del país porque hay diferencias en función de la situación sanitaria de cada lugar. Por un lado, sin certeza sobre la fecha de regreso presencial a las aulas. Actualmente, esta semana se autorizó la vuelta para laboratorios, para alumnos que están por graduarse, pero bueno, nosotros como universidad estamos pensando que posiblemente, a diferencia de lo que pasa en la UAI, que ya han regresado y no sé qué está pasando con los otros colegas, nosotros pensamos que recién vamos a volver en algún momento del segundo semestre, del primer semestre del año que viene. También estamos, como dije hace un ratito, parando y pensando, a ver, ¿qué aprendimos de esto en esta implementación? Que creo que todos la hicimos de manera medio como una vorágine. Nos fuimos obligados a transicionar a una nueva forma de funcionamiento. Fuimos aprendiendo, pero es bueno, con un poco más de tranquilidad en este momento, pensar qué fue lo que aprendimos, dónde nos equivocamos, cómo podemos estas nuevas habilidades que adquirimos, aplicarlas de manera constante en el futuro. Porque en esta tsunami que transitamos, fueron acciones para remediar la situación, pero ahora todo ese aprendizaje que adquirimos nos permite realmente ver a dónde nos fortalecimos y cómo vamos a mantener esos aprendizajes en el futuro. Bueno, esto, la planificación, dentro de lo posible, y digo dentro de lo posible, estamos todos esperando a ver qué va a pasar con las vacunas. Esta semana es una semana muy positiva, en el sentido que los anuncios nos dan cierta esperanza. La semana anterior yo hablé con una colega de Berlín y ella me contaba que ellos estaban pensando que recién las cosas se van a normalizar en el 2022. Y que, bueno, es un panorama bastante largo. Creo que todos coincidimos, no importa dónde estemos, en el cansancio, este año ha sido un desafío en todo sentido. De las universidades, bueno, todos tuvimos que adaptarnos. Y también acá en Argentina, la recesión causada por la pandemia generó mayor desigualdad económica, también algunos quizás más choques políticos. Entonces, bueno, todo eso, además de la incertidumbre, de habituarse a distintas formas de trabajo, y un contexto un poco más encendido, genera este cansancio. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuánto falta para pasar de esto nuevamente a esto, a las aulas, con alumnos? Ahora bien, como decía antes, cuanto más grande el desafío, más grande la oportunidad. Al menos esta es mi forma de verlo, para mantenernos un poco optimistas en este contexto tan desafiante. Entonces, ¿qué oportunidades nos trajo la pandemia? Por un lado, en DITELA en particular, la universidad que yo represento, pero en gran parte de las instituciones argentinas, había cierto recelo en la implementación de educación virtual. El recelo tenía que ver con con preguntas sin responder respecto a la calidad académica y cómo iba a ser el contacto con los alumnos. Evidentemente, la pandemia nos obligó a meternos de lleno en esta modalidad de enseñanza, que según Frances Pedro, que es un académico muy reconocido en el ámbito de la educación internacional, ha sido una transición que es educación virtual de emergencia, no es la real educación virtual. Pero bueno, más allá de esa discusión, que por supuesto es muy válida y merece la pena ser hecha, todos los profesores, todo el staff, también los alumnos, tuvieron que desarrollar nuevas habilidades y aprender a comunicarse y a transmitir conocimientos de manera eficiente y efectiva mediante plataformas virtuales. Esto, como decía antes Carlos, y como se mencionó, exacerbó las colaboraciones. ¿Quién? Y colaboraciones no solo a nivel nacional, al menos en el ámbito de la educación internacional, sino alrededor del mundo. Por cierto, todos los que estamos acá seguramente nos identifiquemos o podamos pensar en la enorme oferta de Zooms y de seminarios y de talleres y de charlas. O sea, ha sido increíble en ese sentido y yo destaco una gran generosidad para compartir las experiencias y los aprendizajes que hubo alrededor del mundo. Por otro lado, nos obliga y nos obligó a repensar las prácticas de internacionalización de la educación. O sea, en el pasado principalmente las oficinas internacionales, al menos de las universidades argentinas, se enfocaban en la gestión de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores de manera presencial. Bueno, claramente la nueva realidad que todavía estamos transitando y que yo creo que va a tener una forma final en los meses que faltan, no sé muy bien cuándo, pero estamos todavía en esa transición, implica un cambio de rol para las oficinas internacionales, esto que mencionaban los colegas sobre pasar de un foco, que ahora lo vamos a ver en el próximo punto, pero de movilidades presenciales a movilidades virtuales, a pensar en una internacionalización más inclusiva, que no implique un semestre o ocho meses, como decían antes, para una doble titulación en otro país, sino cuatro de manera virtual y cuatro presencial, que lo haría mucho más accesible económicamente para algunos alumnos, también empezar a pensar en qué va a pasar con las microcredenciales, y debo decir que acá en Argentina también la virtualidad está llevando a que el Ministerio de Educación se replantee las normas de lo que considera es, está aceptado dentro de una carrera, o sea, qué cantidad de materias se pueden hacer virtuales dentro de una carrera, para que la carrera esté acreditada y el alumno reciba la titulación, eso era algo que en Argentina era un porcentaje muy limitado, bueno, también el desarrollo de pasantías virtuales, la posibilidad que nosotros hemos ofrecido y ofreceremos a nuestros alumnos el semestre que viene, por cierto, de tomar materias virtuales en su universidad y en otras instituciones, y esto que se está desarrollando, creo que cada vez más, que eran actividades que existían en el pasado, pero que ahora la pandemia actuó como catalizador para acelerar y hacer más masivas, el semestre será en el exterior, que son acuerdos que permiten a alumnos aceptados por una universidad, por ejemplo, de Estados Unidos, cursar su primer semestre en una universidad argentina, en este caso, y que ese semestre sea reconocido para después continuar sus estudios en el exterior. Como decía, estas prácticas no son nuevas necesariamente con respecto a la virtualidad, pero la pandemia y esta modalidad de trabajo virtual nos obligó a mirar estas prácticas y tomarlas con más cariño. Por supuesto, también la regionalidad, creo que se vio beneficiada. En el pasado, todos los colegas que trabajamos en Latinoamérica y en muy buenas universidades, siempre nos preguntábamos cómo fomentar más la movilidad entre alumnos de la región, y creo que los usos horarios, el idioma, situaciones similares, en términos sanitarios, nos ayudaron y nos ayudarán en ese sentido. Con la UAI, por ejemplo, el semestre pasado hubo un montón de acciones de intercambios virtuales de alumnos, de participación, de colaboración que fueron realmente de una intensidad y un beneficio que no habíamos transitado conjuntamente antes, así que yo, en lo personal, agradezco muchísimo eso, y también institucionalmente. Por supuesto, acá hay algo que no incluí, que es los COILs, o sea, la colaboración en materias online, cátedras, espejo, etcétera. Y bueno, en conclusión, aunque no tenemos el panorama claro de lo que viene, porque no terminó de tomar forma, sí creo que hay aprendizajes concretos de esta experiencia, más allá de la incorporación de las herramientas virtuales que ya mencioné tantas veces, la pandemia nos obligó a tener una agilidad y flexibilidad que quizás antes no éramos conscientes de tenerlas tan desarrolladas. Y si no las teníamos desarrolladas, nos obligó a fortalecer estas características. A su vez, estamos pasando un mundo con mayor competencia, por un lado, y mayor colaboración. Mayor competencia porque, evidentemente, la situación económica de muchas familias alrededor del mundo y en la región se ve perjudicada por la pandemia, y eso implica también que haya más competencia para captar alumnos de distintos lugares. Entonces, hay dos fenómenos paralelos. Esta necesidad de captar alumnos para que muchas instituciones puedan sobrevivir, porque hay universidades alrededor del mundo que han visto sus ingresos muy afectados a raíz de la pandemia. Y, por el otro lado, esta necesidad de ver que, si no trabajamos conjuntamente en el mundo, situaciones como estas se pueden repetir. Ya mencioné la valorización de lo regional y un movimiento que creo que nos da la virtualidad en pos de la inclusión, también pensando en qué hacemos con el medio ambiente. Que, evidentemente, esto de poder pensar ahora en movilidades virtuales que sean progresivamente más aceptadas, y también los viajes que hacemos en nuestras áreas, etcétera, ¿cuánto de esto es realmente necesario para nuestro trabajo pensando en el impacto de la huella de carbono que generamos? ¿O cuánto en adelante vamos a poder hacer de esta manera? Entonces, bueno, son preguntas como decía antes que nos estamos haciendo, no tenemos la respuesta final, pero nos permiten, creo que es importante que reflexionemos sobre ellas. Entonces, ahí termino, muchas gracias, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla, perdón, así que creo que estoy de vuelta y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu excelente presentación, por compartir tu experiencia, por compartir también las acciones que está realizando la Universidad Torcuato de Itela en Argentina y buenísimo, muchas gracias, Alex. A propósito, para todos los que se están sumando a este panel, estamos siendo transmitidos en vivo a través de Facebook, posteriormente estaremos subiendo todo este material en nuestras redes sociales, canal de YouTube, entre otras cosas. También les recordamos a la audiencia que vayan pensando en preguntas y que las compartan a través de la pestaña Preguntas y Respuestas acá en Zoom. Gracias, Alex. Bueno, doy la palabra a Mateo o Marcela, como decimos en Chile, si quieren hacer cachibún, que vendría haciendo piedra, papel y tijera. Marcela, bueno, le daste la mano, así que bienvenida Marcela. Primero las damas, ¿cierto? Por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, quiero darle un saludo muy especial a mi colega y nuevo amigo Carlos Ramírez y por supuesto a su equipo y las demás colegas que nos acompañan. Para nosotros es un placer poder estar en este espacio, sobre todo compartiendo sentires que nos genera pues esta contingencia y bueno, agradezco a nuestra colega Alex haber hecho una excelente apertura y por supuesto muy atenta a esa información que nos expresa con la cual nos conectamos de manera importante. Yo quisiera, si me permiten, proyectar una presentación donde les quiero mostrar algunos asuntos, si me permiten. ¿Dónde está la opción de compartir pantalla? Aquí no la veo. Debería estar abajo, Marcela, abajo en... Ah, ya, ya la veo. Sí, excusa. En color verde. No sé si acá la alcanzan a ver. Sí, se ve, yo la veo perfecta, me imagino que el resto también. Muy bien, excelente. Entonces quiero darles un muy breve contexto, pues eso a mí me apasiona mucho, así que por favor me puedo pasar y demorarme muchos minutos, así que por favor Agustín me hace una ceñita para poder concretar. Bueno, es la Universidad de Antioquia, la Universidad de Antioquia es la segunda universidad pública más grande del país, cuenta con 111 programas de pregrado, 204 de posgrado, tenemos un aproximado de 40 mil estudiantes, nosotros tenemos un campus principal ubicado en la ciudad de Medellín y somos una universidad que tiene un gran compromiso con las regiones y con las áreas remotas, entonces además tenemos 11 campus distribuidos en diferentes subregiones de Antioquia, del estado de Antioquia, entonces es interesante también poder analizar los desafíos a partir de una universidad pública de la dimensión como pues de la dimensión de la Universidad de Antioquia con todos los desafíos que hemos enfrentado, que enfrentamos actualmente y que vamos a enfrentar. Yo estoy muy de acuerdo con Alex, yo creo que cada crisis, cada situación retadora trae por sí una inmensidad de oportunidades y que básicamente nos reta a demostrar que estamos hechos y a poder expresar toda nuestra capacidad, innovación y resiliencia y yo creo que esa es una de las cosas más bellas que ha surgido en esta pandemia y es poder darnos cuenta de que podemos estar haciendo cosas, podemos optimizar recursos, podemos acercarnos de maneras diferentes, maneras que nunca imaginamos y que de pronto pudiesen ser aún más eficientes y efectivos. Nosotros tenemos un propósito, nosotros, la dirección de relaciones internacionales depende directamente de la rectoría de la Universidad de Antioquia y tengo que comentar que para la Universidad de Antioquia la apuesta internacional es algo muy importante y yo creo que ese aspecto político por así decirlo es fundamental porque nos encontramos con casos muchos en que la internacionalización es visto como un proceso completamente secundario y que es algo que se tiene que tener para medir indicadores de internacionalización en determinados países pero realmente debe haber una coherencia entre expresar ese interés a través de los planes de acción planes de desarrollo y las acciones como tal entonces tengo que partir de que afortunadamente hay un respaldo institucional muy importante para todos los procesos internacionales que se lideran desde la dirección básicamente nosotros tenemos como propósito promover la integración internacional de la universidad de antioquia mediante procesos de cooperación académica científica y cultural para favorecer el quehacer de la institución y contribuir al desarrollo de la región y del país básicamente bueno desde el 2018 vengo liderando la dirección y es una y hemos tratado generar pues o sea de generar una conciencia diferente de lo que es la internacionalización en la universidad de antioquia la internacionalización ha tenido diferentes momentos momentos de oro y momentos de crisis y en algunos momentos se veía la internacionalización como una simple gestión de movilidad gestiones netamente administrativas procesos de formalizar convenios donde eran convenios muy del beneficio de un profesor pero no desde una mirada estratégica institucional como lo digo yo coloquialmente y me excusan la franqueza mucho antes se veía la internacionalización o la oficina como una como un espacio de notaría como de no sé si entiendan ese concepto en sus países como yo vengo a que me firmen vengo a que me den esta carta de respaldo vengo a que me den estos recursos de movilidad y de alguna manera se puede ir desdibujando y si a eso le sumamos que en nuestro país los principales indicadores de internacionalización de la educación superior se basan en las cifras de movilidad presencial saliente y entrante pues entonces de alguna manera se tenía en el olvido esa dimensión y ese alcance absolutamente trascendente de la internacionalización en todos los ejes misionales de la universidad en el caso nuestro de la docencia de la extensión y de la investigación así que incluso antes de esta pandemia nosotros a partir del 2010 2018 empezamos a sentir esa incomodidad y la verdad es que nosotros quisimos ponerle un sello diferenciador a esta gestión y por supuesto la pandemia a pesar de haber sido una gran limitante pues fue un motivo de inspiración increíble y definitivamente ha contribuido a restablecer esos lazos de confianza y ese entendimiento de nuestra comunidad universitaria hacia los procesos de internacionalización porque realmente hemos trabajado muy duro para que así sea esto es pues una perdón una una pues información general que no voy a detenerme en cifras ahora por las limitaciones del tiempo pero entonces quiero contarles cuáles han sido los desafíos entonces parto como ya lo mencioné que nosotros hacia hasta al ESNIGES pues al al Ministerio de Educación debemos reportar netamente las cifras de movilidad y eso es lo que nos mide y de pronto también los convenios que se formalicen entonces ustedes ya se podrán imaginar el momento de pánico cuando decimos y entonces que va a pensar la universidad o el Ministerio de Educación acerca de la internacionalización de la Universidad de Antioquia si vamos a tener una limitación marcadísima en términos de la movilidad presencial entonces dijimos no vamos a pensarnos esto y algo muy interesante que mencionaba mi colega Alex es esa esas solidaridades que se han dado o sea el habernos tomado un tiempo para escuchar a nuestros socios europeos asiáticos norteamericanos latinoamericanos acerca del momento actual y también de esa proyección posterior ha sido un asunto absolutamente importante que nos confirmó algunos aspectos que ya veníamos pensando desde el 2018 entonces adentrándonos al tema de los desafíos pues entonces ya les comenté la historia previa pero que desde el 2018 venimos trabajando en ello un momento de crisis como ustedes podrán darse cuenta en una universidad tan inmensa como la de nosotros tenemos un desafío en términos del manejo de información entonces para la dirección era muy claro cuáles eran los estudiantes internacionales de pregrado que teníamos en la universidad y cuáles eran los estudiantes de pregrado por fuera pero faltaba esa información de cuáles eran los estudiantes de posgrado cuáles eran esos estudiantes que estaban en pasantías de investigación entonces en un momento dado dijimos tenemos que actuar ante la crisis ante el cierre de fronteras y poder entender claramente bueno dónde está nuestra comunidad universitaria en el exterior y qué personas extranjeras tenemos aquí entonces fue un gran desafío y ahí surge un gran o sea nos verifica esa importancia de poder trabajar fuertemente de manera articulada con nuestras unidades académicas y por supuesto en los sistemas de información finalmente después de mucha lucha pudimos tener el panorama general y poder hacer una caracterización de nuestros estudiantes en el exterior en términos de cómo iban sus procesos académicos en asuntos sus propias salud mental como también sus necesidades académicas yo quiero contarles que aproximadamente el 80% de nuestros estudiantes pertenecen a un estrato socioeconómico 1 y 2 entonces son estudiantes que se fueron con muchos con mucho o sea para quienes representa un gran esfuerzo económico estar en el exterior y que ellos contaban con que iban a estar solo un determinado tiempo entonces para nosotros era angustiante porque hubo muchachos absolutamente afectados emocionalmente porque decían mis familias están desempleadas cómo vamos a hacer para pagar un arriendo incluso tuvimos situaciones de estudiantes con ideación suicida debido a esta contingencia entonces yo creo que ese desafío esa primera respuesta de encontrar estudiantes lejos e incluso estudiantes de nuestras áreas remotas que era primera vez en la vida que montaban en un avión y que salían del país pues entonces ¿qué vamos a hacer? bueno entonces ahí empezamos a organizarnos fuertemente y ahorita les voy a contar qué fue lo que surgió de esa gran contingencia por supuesto entonces esta pandemia lleva a que los calendarios académicos sean cada vez más 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 irregulares o sea en la universidad no todas las unidades académicas empiezan el mismo día y termina la facultad de educación puede estar en un momento la de comunicación en la de medicina en otro momento y hay que tener en cuenta que nosotros en Colombia vivimos una tuvimos en el último año una gran movilización en proa de la financiación de la educación pública y eso ya ya tenía un peso en los procesos de movilidad porque obviamente las dependencias administrativas académicas no todas tenían la posibilidad de recibir estudiantes porque los calendarios eran diferentes entonces ya venía venía una afectación particularmente en términos de movilidad por supuesto la universidad ha sido tradicionalmente presencial entonces nos encontramos con que hay un cierre total en Colombia hubo un cierre o sea una cuarentena de cierre absoluto o sea solo salir asuntos absolutamente necesarios por mucho tiempo limitaciones académicas limitaciones económicas y por supuesto pues muy poca experiencia al menos desde los procesos de internacionalización del uso de la virtualidad ahora bien ¿qué fueron las cosas positivas que surgieron de todo esto? nuevas solidaridades si bien el estar frente a una pantalla ha tenido un impacto grandísimo en términos de salud ocupacional el cansancio que todos sentimos y yo estoy segura que ustedes colegas Alex Sebastián y Carlos sienten que ya de pronto es momento de un descanso porque realmente no paramos o sea el tema se ha triplicado yo creo pero de todas formas ha habido mucha solidaridad y yo creo que esto ha sido algo bellísimo y por ejemplo en esas solidaridades tengo que mencionar por ejemplo ese acercamiento tan bonito que hemos tenido con la Adolfo Ibañez donde ya estamos proyectando unas propuestas muy 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 interesantes a la luz de cómo nos estamos proyectando para los próximos años entonces bueno surge esta situación de los estudiantes por fuera y lo primero que hacemos es bueno vamos a crear un observatorio de movilidad internacional caracterizamos a todos nuestros estudiantes para poder identificar sus necesidades en términos académicos de salud mental económicos y demás y creamos todo un plan de contingencia que obviamente la dirección de relaciones internacionales no hubiese sido capaz sola de poder responder a semejante demanda entonces esto nos nos permitió fortalecer nuestros lazos de trabajo por ejemplo con la dirección de bienestar universitario con la vicerectoría de docencia con con la con la escuela de idiomas o sea para realmente acompañar a esos a esos estudiantes asesorías con psicólogo individual y obviamente con los limitados recursos económicos aportar aportar y acompañar nosotros tenemos un grupo muy bonito que es el grupo parcero o es el grupo no sé cómo se diga en argentina pero o en chile pero es como el grupo cuates o polol ah bueno pololos no pololos no o bueno amistades cercanas entonces fue muy bonito porque implementamos un un modelo de de padrinos entonces el que estaba afuera tenía un padrino acá además del apoyo de la dirección de relaciones internacionales entonces como que tratamos de hacerlo desde nuestra intención desde nuestra desde nuestra concepción de ser servidores es que la nosotros los gestores de la internacionalización somos servidores estamos para servir y creo que fue una de las experiencias más lindas y no se imaginan cómo esto contribuyó a ese cambio de en el imaginario que nuestra comunidad universitaria tiene a través pues con respecto a la internacionalización sumado a muchas otras acciones que habíamos venido implementando antes de la pandemia entonces creamos ese observatorio afortunadamente todo el mundo pudo regresar en buenas condiciones y pudimos evaluar este proceso y nos llena de orgullo saber que pudimos hacer la mayoría de las cosas muy bien hechas y que por supuesto nos queda unos insumos interesantes de esos aspectos por mejorar también tengo que resaltar que esos procesos de evaluación son hoy en día de vital importancia porque es lo que nos va a decir y nos va a estar retroalimentando y tenemos que tener una posición muy humilde y nobre para entender que no siempre lo hacemos perfecto pero que obviamente estamos en un proceso permanente de aprendizaje muy bien entonces nos lleva entonces a decir listo ya cubrimos la contingencia pero entonces no tenemos movilidad presencial y si bien ante el ministerio de educación todavía no podemos reportar como un indicador la movilidad virtual ya estamos proyectando esa gestión pero por lo pronto estamos haciendo un seguimiento detallado de todo lo que ha sido la movilidad nacional internacional entrante y saliente porque tenemos que demostrar que no estamos con las manos cruzadas y que seguimos intentándolo nosotros primera vez en la historia que creamos un piloto para movilidad internacional virtual y nacional el reto de poder traducir todos los procesos a la virtualidad ha sido un reto enorme con todos los desafíos que ya tiene la universidad y los calendarios académicos y demás pero de pronto pero lo estamos logrando estamos haciendo pilotos pequeños pero contundentes evaluando cada uno de los aspectos y eso nos ha permitido también una oportunidad muy bonita incluir aquella oferta de extensión porque no solo son los cursos curriculares como tal sino también que sea una oportunidad enorme para poder proyectar internacionalmente toda nuestra apuesta de educación continua desde el eje de la extensión universitaria entonces miren cómo se va generando otra oportunidad enorme entonces creamos un portafolio que lanzamos a nuestros más de 400 socios al mundo diciéndoles esta es la apuesta virtual de la universidad de Antioquia tanto términos curriculares como también extensión y así ha tenido un eco muy bonito igual empezando de a poquito pero yo creo que es que de a poquito debe ser para uno poder pues poder evaluar y todavía tenerlo pues cierto bajo cierto control bueno la universidad de Antioquia tiene una una apuesta muy importante en términos de investigación una de las líderes en el país fuimos la universidad que pudo aislar el virus que generó un nuevo protocolo diagnóstico que se llamaba el protocolo Colombia o sea grandes avances con grandes científicos y una cosa muy hermosa que surge es que pudimos identificar cuáles eran esas nuevas temáticas estratégicas en términos de cooperación científica si bien ya la universidad tiene una apuesta unas temáticas estratégicas en este campo de todas formas con la pandemia surgen nuevas inquietudes nuevas apuestas y entonces surgen 15 grandes temáticas desde los aspectos netamente epidemiológicos de virología como también en términos de economía de aspectos sociales de construcción de paz entonces básicamente creamos 15 grupos de trabajo con los mejores investigadores de la universidad haciendo investigación para responder a un corto y mediano plazo a las necesidades que surgen de la actual pandemia desde el área de la salud desde las áreas sociales desde lo territorial desde lo agro entonces eso eso nos llevó a ser algo que hoy en día es modelo para Colombia también esta crisis nos ha invitado a recobrar y a entender la importancia de la cooperación al desarrollo por ejemplo la cooperación subsur es algo que definitivamente va a tener una importancia fundamental para los próximos años y para nosotros en este caso el fortalecimiento de los lazos con América Latina es fundamental porque ahí tenemos cooperación científica cooperación académica y cooperación al desarrollo fundamental sabiendo sobre todo que la invitación es a fortalecer la cooperación regional y que todos nuestros países compartimos similares contextos sociales históricos epidemiológicos entonces ahí viene pues una una apuesta grande y ha sido muy bonito ese recobrar los lazos con América Latina bueno hicimos el gran evento de país en país una estrategia de internacionalización en casa 17 países latinoamericanos ustedes estuvieron presentes muchas gracias tuvimos más de 33 mil personas asistiendo a este evento más de 150 instituciones latinoamericanas de altísimo nombre pues y excelencia académica este evento siempre había sido virtual perdón presencial y en este momento histórico lo pudimos hacer y se constituyó en el evento de educación superior en el evento de internacionalización de la educación superior más grande que se pudo haber hecho en Colombia este año lo decimos con orgullo pero con humildad a la vez pero nos dimos cuenta es posible es posible un director de relaciones internacionales no tiene que estar saliendo y que hay que pensar de manera inteligente en ese uso de los recursos tal como lo dice Alex cierto que tenemos que replantearnos cómo generar estos espacios estos encuentros realmente cuando salimos por qué es importante qué es lo que vamos a traerle a la universidad entonces esto esto trajo unas experiencias hermosas y un acercamiento muy importante con América Latina y bueno ya para terminar decirles que nuestra gran apuesta será la internacionalización en casa definitivamente nosotros como universidad pública nosotros no vamos a tener los recursos económicos y ustedes ya saben que nuestra comunidad universitaria la gran mayoría de nuestros estudiantes de pregrado son estudiantes de muy bajos recursos y que incluso con el apoyo que damos todavía hay una gran inequidad porque solo yo puedo decir que solo el 2% máximo de los estudiantes logran salir internacionalmente entonces yo creo que aquí hay una oportunidad de pensarnos la internacionalización de una manera de una manera más equitativa más incluyente menos elitista porque obviamente hay un gran llamado o sea el perfil de los egresados hoy en día es diferente al que podíamos pensar de pronto antes de la pandemia nosotros necesitamos hoy en día tener egresados ciudadanos globales con una conciencia global que ya sabemos que la virtualidad nos permite conectarnos de la manera que queramos con cualquier parte del mundo y necesitamos tener estudiantes críticos con la capacidad de reflexionar acerca de las grandes problemáticas globales con unas capacidades que le permitan establecer diálogos entre lo local y lo global no solo pensar que es que lo global es lo que vale nosotros también tenemos unas riquezas locales y que nuestra comunidad tenga la capacidad de establecer esos diálogos entre lo local y lo global y que de ahí porque o sea es algo fascinante supremamente importante porque es que de ahí surgen granancias importantísimas para su propio proceso formativo como también para sus territorios entonces nosotros vamos a estar apostándole a esto porque pues eventualmente cuando tengamos la posibilidad vamos a poder seguir fomentando la movilidad presencial porque no pero eso va a estar muy limitado por los aspectos económicos y porque aún estamos viviendo la pandemia pero entonces estamos innovando en movilidad virtual seguimos avanzando en internacionalización de currículo y de todas esas diferentes acciones que hacen parte de la internacionalización en casa y para cerrar contarles que tenemos una hermosa iniciativa que se llama Academia Glocal y básicamente esa Academia Glocal va a estar trabajando con todos nuestros estamentos universitarios estudiantes profesores personal administrativo en el fortalecimiento de capacidades en globalidad e interculturalidad teniendo como base estos cuatro pilares la interculturalidad la ciudadanía el plurilingüismo y la cosmopolítica ya no tengo tiempo para entrar a leer cada uno porque me da pena de Agustín que ya me emocioné acá y los dejé a todos sin tiempo pero bueno ya después les compartiré la presentación muchísimas gracias muchas gracias a ti Marcela muy buena presentación y que interesante saber todo lo que están haciendo en Antoquia en Colombia muchas veces nosotros que estamos más al sur cuesta entender lo que hacen universidades socias por lo mismo una de las cosas muy rescatables que siempre lo hemos conversado a lo largo de esta semana internacional ha sido justamente que a pesar de estar aislados producto de las cuarentenas de todo hemos logrado conectarnos más que nunca así que muy agradecido Marcela por tu presentación y invitamos también gracias Marcela invitamos ahora a Mateo para que nos cuente oportunidades desafíos etcétera de la Universidad de San Francisco de Quito así que Mateo deseo ahí la palabra gracias Agustín buenas tardes un gusto estar aquí como mencionó Alex y Marcela es para nosotros un honor poder compartir este espacio con todos ustedes voy a intentar ser breve en lo que en los puntos varios de los desafíos y oportunidades lo ha mencionado Alex y lo ha mencionado Marcela así que también sería interesante poder tener algo algún tipo de preguntas y responder algunas inquietudes que puedan tener entonces voy a compartir mi pantalla brevemente y me voy a pasar bastante rápido algunas de las diapositivas para no pasarnos con el tiempo entonces tal vez solo para ponerles en contexto de manera inicial como mencionaba Alex estamos en clases virtuales desde marzo al momento existen algunas universidades que empezaron con un proceso piloto en Ecuador para volver a abrir algo de sus actividades en el caso nuestro estamos igual en este proceso de aprobación de uno de los de los entes del gobierno que tiene que aprobarnos poder volver a abrir el campus etcétera entonces vamos tenemos planificado abrir pero va a ser actividades esenciales entonces va a ser tal vez clases más enfocadas como su laboratorio medicina gastronomía etcétera entonces por ahí va un poco la situación en términos de educación de Ecuador se han visto ya igual un poco casos de éxito con colegios entonces esto si nos da una mayor oportunidad para que las universidades también puedan restablecer esto va a involucrar un montón de temas de protocolo cambia bastante los modelos si es que lo comparamos con Estados Unidos en el caso del OSDQ y tal vez varios de los casos de América Latina no tenemos dorms no es una comunidad que está aislada siempre sino que el estudiante va a su casa el papá se puede trabajar la mamá también regresan entonces todo ese tema de los protocolos a pesar de que ya va a haber la vacuna hasta que llegue a América Latina va a ser un tema interesante que se puede convertir en un desafío entonces importante tener en cuenta eso y otro punto creo que ha sido bastante que fue un buen aprendizaje y creo que ahí Agustín y todo el equipo de la BOE iba a compartir conmigo fue las manifestaciones que tuvimos en 2019 eso fue algo que o sea nos tocó parar clases hubo estudiantes que salieron evacuados nos tocó ver formas en cómo los estudiantes terminaban el semestre entonces de cierta forma para nosotros tuvimos una preparación donde tuvimos que ver cómo nos podíamos adaptar si es que algo así pasaría y claro cuatro meses después boom ya sabíamos un poco cuál era el roadmap al menos con los estudiantes internacionales que estaban en Ecuador del otro lado comparto bastante con lo que Marcela mencionaba fue todo un challenge un desafío tener estudiantes afuera y traerlos con fronteras cerradas limitaciones en vuelos etcétera entonces todo eso también es importante tenerlo en cuenta previo a COVID como mencionan todo era basado en movilidad estudiantil pocos coils y en el caso de Ecuador algo que nosotros explotamos muy bien son nuestras estaciones de investigación entonces no hay forma que podamos nosotros poner de manera virtual la experiencia de irte a Galápagos y creo que nunca va a haber eso sigue siendo una de las prioridades para la universidad después poder mostrar todo esto entonces se va a mantener pero claro adaptándonos un poco más a lo que se viene y en época COVID ha pasado bastante de lo que ya comentaron coils investigación o intercambios virtuales aquí hemos tenido la oportunidad de establecer un poco más de lazos con Adolfo Ibáñez varios estudiantes nuestros están tomando clases con ustedes del otro lado igual y también la parte de la inmersión cultural y aquí entra algunos temas que hemos desarrollado y que también hemos trabajado con otras universidades como Adolfo Ibáñez temas de liderazgo qué tipo de habilidades están desarrollando los estudiantes y también ha servido para afianzar todo lo que tiene que ver con cooperación internacional entonces se desarrollan actividades en conjunto se está pensando en compartir buenas prácticas eventos como estos evaluación comparativa entre universidades reconocidas que nos ayuden a fomentar temas de investigación proyectos recaudación de fondos rankings etc entonces se ha podido afianzar un poco más al igual que varias de las universidades que estamos hoy aquí hemos liderado distintos proyectos en época de COVID ha servido bastante para trabajar o enfatizar más ese trabajo multidisciplinario creo que eso ha sido importante en términos de toda la parte académica para hacer el ventilador un prototipo de ventilador estudiantes de medicina ingeniería mecánica etc entonces empiezan a trabajar en conjunto y creo que eso es un poco de hacia dónde estamos yendo y hacia dónde tenemos que pensar entonces para resumir un poquito más en términos de aprendizaje creo que fue súper importante lo que Marcelo mencionó la resiliencia estudiantes y profesores creo que esto ha sido un momento donde a todos y aquí sin importar donde estemos nos tocó nos tocó vivir un segundo tema importante la comunicación nos hemos dado cuenta que tal vez es difícil comunicar un mensaje de manera adecuada entonces cómo lo hacemos cómo lo hacemos en época de crisis cómo hacemos cuando un estudiante está desesperado en alguna otra parte del mundo y cómo comunicamos con tanta incertidumbre entonces cada cuánto hay que comunicar etc eso ha sido otro tema importante la creatividad nos ha tocado ser más creativos que antes cómo crear un nuevo curso cómo contactar con otro profesor cómo superar barreras o brechas tecnológicas para que los estudiantes tengan acceso entonces por ahí el tema creativo y el último es también darnos cuenta de justo lo que Marcelo mencionó también la importancia de la salud mental entonces tal vez este era un tema que muy poco lo topábamos y claro ahora explotó y la pregunta es cómo vamos a mantener esto cómo esto va a ser un punto importante para seguirlo manteniendo futuro creo que en términos de oportunidades han mencionado bastante de estos temas si va a haber un cambio en el perfil de estudiantes que están participando en estas actividades la pregunta es qué tipo de actividades se van a poder mantener a futuro entonces si queremos internacionalización en casa vamos a desarrollar muchos más coils vamos a tener intercambios virtuales o no varios estudiantes se benefician más y tal vez solo para poner un ejemplo con números de ahí si es que en nuestro caso mandábamos 150 estudiantes ecuatorianos al año al exterior más o menos este semestre que tuvimos coils tranquilamente unos 400 a 500 estudiantes tuvieron algún tipo de experiencia internacional en un semestre entonces el alcance es mucho mayor y claro el punto es qué se va a mantener y qué no entonces esto la idea de trabajar en coils puede iniciar estudiantes nuevas colaboraciones en aula hace que los profesores estén top of their topics y estén pendientes de qué actualizaciones hay etcétera entonces es súper clave eso y también se pueden desarrollar nuevas colaboraciones de investigación entonces ya se empieza a ver esta camaradería entre personas y eso facilita después otro tipo de iniciativas y de ahí viene un punto importante que mencionaba Alex estamos en un mundo competitivo entonces qué tipo de habilidades queremos enseñar a los estudiantes y cómo vamos a adaptar todo lo que estamos enseñando para que suplan estos cambios que van a existir en la industria entonces cuál es la relación de la universidad con la industria y este tipo de habilidades y tal vez va más allá del currículum de ok te vas a aprender las fórmulas en funciones integrales lo que sea si no es más el currículum escondido estas habilidades interpersonales habilidades interculturales vamos a estar trabajando más conectados pueden estar trabajando en Estados Unidos con gente en Asia América Latina etcétera entonces cómo logran trabajar de una manera eficiente con ellos y el último punto va un poco más hacia la parte de este balance entre lo presencial y virtual entonces qué va a estar pasando el siguiente semestre tal vez va a ser bastante similar para todos pero en agosto en adelante qué se queda qué vamos a lograr trabajarlo como región creo que ha sido importante todo lo que sí se ha logrado hacer en estos meses más COIL más intercambios virtuales cómo logramos que eso se quede y cómo también logramos mantener o reactivar lo que teníamos antes entonces hay esos desafíos que hay que tener en cuenta porque como saben yo creo que en el caso de varios estudiantes están cansados también estar frente al Zoom todo el día tal vez están trabajando más etcétera entonces cómo no quemamos a los estudiantes y aprovechamos también de una manera importante este cambio que ya se dio con profesores estudiantes personal administrativo entonces por ahí le veo un poquito y para no pesarme con el tiempo ahí sí Agustín cierro con esto y abierto a cualquier comentario o si es que quieren agregar algo bienvenidos muchas gracias Mateo como decimos acá en Chile bueno en varias partes de Latinoamérica tu presentación fue al hueso al grano está excelente así que muchas gracias por compartir también las iniciativas experiencias desafíos que están realizando nuestros colegas de la Universidad de San Francisco de Quito gracias Mateo a propósito bueno también felicitar a la Universidad de San Francisco de Quito este semestre tuvimos si no me equivoco de los socios la universidad con mayor número de postulantes y alumnos cursando actualmente online así que doy el el dato también para todos los que nos escuchan nuestros socios la Universidad de Ciudad está abierta esperando recibir a sus estudiantes de manera virtual mayoritariamente también tenemos la opción hoy día a través de salas híbridas que permiten tener un grupo acotado de estudiantes en salas de clases y al mismo tiempo esa sala de clases se estará emitiendo en vivo para bueno el resto de todos los compañeros de cursos que están online vamos a estar entregando toda esta información ahí en siguientes comunicados y estamos esperando a esos estudiantes más que bienvenidos bueno nos quedan unos pocos minutos me gustaría escuchar preguntas leer escuchar preguntas del público así que por favor dejen sus comentarios preguntas en nuestra pestaña de preguntas y respuestas o a través del chat acá bueno quizá una pregunta que me la están comentando acá por whatsapp es acerca de la internacionalización ¿cómo están viendo ustedes el 2021? de alguna manera todos lo han respondido en sus presentaciones porque claramente la gran apuesta va a ser a la modalidad online pero hay avances por ejemplo en San Francisco Quito en Antoquia en Torcuato y Tela con respecto a la posibilidad de tener un grupo de alumnos en clases presenciales y creo que esa es la gran pregunta también que se hacen muchos socios extranjeros principalmente europeos norteamericanos que para ellos vender nuestros países o sea vender el intercambio de alguna manera va asociado a la experiencia de venir a Ecuador a Colombia a Argentina bueno en caso de Chile donde tenemos grandes efectivos turísticos no sé dejo esa pregunta ahí si alguien quiere responder compartir alguna idea para nosotros va a ser enero es muy temprano nosotros empezamos clases el 18 de enero entonces estamos a seis semanas es ya un poco difícil tener estudiantes internacionales hemos decidido no aceptar estudiantes internacionales el siguiente semestre para el verano nuestro que sería mayo en adelante si es que las cosas mejoran esperamos poder recibir estudiantes en campus del otro lado este semestre tuvimos tres chicos en Estados Unidos que se fueron todo el año calendario y se quedaron resultó mejor que se queden y que no intenten regresar con fronteras cerradas y vamos a estar mandando entre 10 y 15 estudiantes el semestre de Spring si es que pueden a Estados Unidos Europa y Asia entonces son pocos pero igual viendo un poquito más cómo se puede trabajar con ellos perfecto perfecto Carlos bueno ahí apareció Carlos en pantalla bueno muchas gracias por la presentación que nos han hecho yo creo que también como lo señalábamos en la conversación anterior este es un nuevo espacio un nuevo desafío para explorar nuevas formas de desarrollar iniciativas entre nuestras instituciones en particular por ejemplo nosotros estamos bueno conozco la experiencia que está haciendo también sus universidades lo que he ido observando buscando fortalecer la la internacionalización y la investigación no solo a nivel de posgrado y de los grupos de investigación sino que también fomentar y aquí hay un programa que lo lidera nuestra directora de investigación hace ya tres años fomentar los estudiantes las capacidades investigativas la formación investigativa y justamente ahí estamos buscando para este 2021 a propósito de la pregunta cómo internacionalizamos este programa de hecho hace poco una querida colega de la San Francisco que estuvo de evaluadora de las presentaciones de nuestros estudiantes así que dejo planteado por un lado cómo desarrollar programas que permitan que nuestros estudiantes en conjunto con nuestros académicos puedan desarrollar ya sea en formato presencial o virtual experiencias de internacionalización e investigación y también comentar lo que Marcela ha liderado también desde Colombia que es un proyecto muy interesante que tiene que ver con el tema de la ciudadanía global y cómo integrar a todos los actores de la comunidad universitaria y ese proyecto busca desarrollar un espacio formativo virtual donde no solo académicos y estudiantes sino que administrativos también logren profundizar ellos entonces yo lo comento porque efectivamente también esto debiera ser para todos nosotros una invitación a explorar nuevas posibilidades invitar a nuevos actores eso quería comentarle y valorar por cierto siempre la disposición de de nuestros compañeros que están aquí en Argentina en Colombia en Ecuador para ello gracias Carlos muchas gracias por los comentarios bueno al parecer está un poco tímida la audiencia hoy día con las preguntas quizás a ver ahí no no estaba revisando acá el chat pero no quizás no sé invitarlo a nuestros expositores también a un diálogo yo creo que también lo hemos conversado el desafío del espacio latinoamericano en las temáticas del presente y del futuro a propósito de la pandemia nosotros actualmente estamos en estos minutos con nuestra agencia de cooperación promoviendo un curso con beca que aprovecho de decirles que hemos ampliado el plazo hasta el 16 de diciembre es un curso financiado por la agencia de cooperación del gobierno de Chile y lo vamos a implementar con académicos de la Universidad de Olfibañe que permite un poco repensar desde la innovación cómo apoyamos el desafío de América Latina ocupando herramientas de innovación así que volver a invitar a nuestros compañeros para que ojalá inviten a académicos estudiantes exalumnos y también actores locales públicos privados que quieran participar de esta iniciativa y eso tiene que ver un poco cómo nosotros nos vinculamos con nuestro entorno hace poco también tuvimos una grata conversación con académicos colombianos y ecuatorianos sobre los desafíos constituyentes entonces creo que el medio a nosotros como América Latina nos ofrece un espacio súper importante para articular nuevos programas de cooperación ahí creo que hay un desafío para nosotros de articular de crear programas que nos permitan interactuar con la realidad de América Latina así que no sé si quisiera nuestro compañero ahí Marcela está levantando la mano muchísimas gracias Carlos yo creo que un ejercicio muy importante que vale la pena continuar es pues obviamente tenemos todas las instituciones aquí presentes pues una un número importante de convenios con diferentes partes del mundo pero yo creo que vale la pena mirar América Latina realmente vale la pena y porque hay muchísimas oportunidades por ejemplo bueno tradicionalmente pudiese ser que la Universidad de Antioquia con la Adolfo Ibañez solo haya trabajado en procesos de movilidad de pregrado por ejemplo pero como eso puede tener otros giros hacia la virtualidad o puede reducirse por la actual pandemia yo creo que eso abre otras oportunidades enormes por ejemplo en términos de cooperación científica de la misma cooperación en el campo de la innovación absolutamente importante en la cooperación al desarrollo entonces yo creo y ha sido un ejercicio bonito que hemos hecho nosotros y es que nosotros a la luz de nuestra apuesta estratégica para los próximos tiempos por ejemplo el tema de la internacionalización de la investigación UDA responde al COVID con estas temáticas o ese gran interés que tenemos en el fomento de la ciudadanía intercultural y global como a la luz de esas temáticas poder acercarnos a esos socios que también tienen potencialidades en esto puede ser que haya universidades donde definitivamente puede ser el tema de la interculturalidad otras pueden tener un soporte en grupos de investigación tal que sean los mejores candidatos para poder ampliar las cooperaciones entonces yo creo que un elemento importante es poder tomarnos un tiempo aprovechando que pues no es que tengamos mucho tiempo pero las condiciones nos lo permiten poder darnos cuenta cuál es el potencial académico o ese sello diferenciador de cada uno de nuestros socios porque esto nos permitirá no actuar de una manera reactiva sino más estratégica y planeada entonces si yo tengo como meta el fomento de la ciudadanía intercultural y global yo me acerco al Adolfo Ibáñez ¿por qué? porque reconozco que el Adolfo tiene una apuesta fundamental en este campo y yo quiero aprender del Adolfo e incluso yo quiero hacer un proyecto conjunto con el Adolfo y así sucesivamente entonces yo creo que si bien no podemos dejar de mirar otros territorios pues al norte Europa y demás yo creo que sí es un momento de fortalecer los lazos con América Latina tenemos un potencial enorme compartimos muchas realidades y yo creo que se pueden surgir cosas muy bonitas e interesantes e incluso optimizar los pocos recursos que vamos a tener para los próximos años entonces creo yo que sería una muy bonita oportunidad y a nosotros para nosotros ha sido de gran utilidad el poder conocer tomarnos un tiempo para conocer más a nuestros socios para saber cómo nos podemos relacionar y cómo hacer de esas relaciones relaciones trascendentes que vayan más allá de una simples datos de movilidad o algo así y realmente poder hacer cosas que vayan marcando una historia y que vaya generando unos sellos innovadores en este nuevo momento de la internacionalización de la educación superior Muchas gracias Marcela por tus comentarios bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo tenemos todavía dos paneles más o sea no son paneles pero vamos a estar comentando acerca de los cursos de oportunidades de pregrado más un video que nos compartió también la directora de investigación Paula Rojas acerca de lo que hace la dirección de investigación y terminaremos esta jornada presentando la beca Imagen para jóvenes talentos latinoamericanos así que nuevamente Marcela Alex Mateo les agradecemos enormemente haberse dado el tiempo haber compartido con toda la buena disposición del mundo sus realidades y bueno un muy fuerte abrazo desde Chile a Colombia Ecuador y Argentina es